Sí, efectivamente, a mí nunca me había tocado que la autoridad viniera, se acercara a la comunidad, a la ciudadanía y se presentara con todos sus elementos y le diera un mensaje a la comunidad donde ellos presentaran los planes de trabajo que tenían, ¿verdad? Entonces, me da mucho gusto que lo estén haciendo así y esto habla bien de los planes que tiene la Presidencia Municipal. Santiago merece tener una policía turística, la policía de Proxad y aparte, pues la gente operativa, porque también hacemos prevención, hacemos reacción y la policía tiene que actuar. Tratamos de que haya un policía que sepa atender al turista, lo estamos capacitando y en caso de alguna falta administrativa, pues ya procederán el policía operativo a su detención para sancionar. La comunidad del barrial, específicamente la colonia San Andrés y bueno, como se prometió en campaña, tenemos que estar visitando las comunidades explicando el nuevo programa que trae la policía de proximidad.